hola muy buenas a todos gente trekking review estamos aquí en el stand de bestar esta casa mallorquina y es que aquí en mis manos estamos en munich viendo zapatillas de mallorca pero bueno aquí hay de todos colores fijaos que tengo aquí estos son las bestas cross wave vale una zapatilla que cuando la vemos así a simple vista nos recuerda a cualquier calzado de trail con una caña media y es que esto es lo que han querido hacer la gente de bestar han querido innovar y es que han sacado una zapatilla pues eso entre el alpinismo o el trekking de alta montaña y el senderismo buscando algo más de ligereza y confort estas cross wave cuentan con gore tex cuentan con una suela muy pero que muy blanda que nos ha gustado muchísimo y con un compuesto la suela de vibra mega grip en cuanto al peso en cuanto al precio pues bien estamos hablando de 495 gramos de peso algo bastante ligero para una caña media con gore tex y con esta suela vibra mega grip y un precio de 189 euros de salida otras cosas que nos han gustado bien la amabilidad del mesh es decir este tacto que tiene el mes tan flexible y tan cómodo que no parece que vaya a tener una capa de gore tex esta bota otra de las cosas fijaos este súper perfil en la parte del talón vale que nos va a dar pues tanto estabilidad como comodidad junto con la plantilla orzo light que ya incorporan estas bestar cross wave otra de las cosas que nos gustan fijaos un tirante para facilitar pues eso ponernos la bota o quitarnos la y unos cordones también muy largos que podremos trabajar con ellos en esta zona alta de la caña para tener un mayor agarre y una mayor sensación de ajuste en el tobillo si queréis saber más información de un modelo que nos ha sorprendido y mucho aquí en munich en el stand de bestar de esta casa mallorquina tenéis toda esta información en trekking review puntocom o en cualquiera de nuestras redes sociales nos podéis preguntar lo que queráis esperemos que os haya gustado la probaremos a fondo en cuanto nos lleguen a la oficina y os contaremos qué tal en una review en pocas semanas esto ha sido todo nos vemos en la próxima review chao chao chao